En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que engrandece a los humildes, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista y sin embargo el más pequeño en el Reino de los Cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el Reino de los Cielos es combatido violentamente y los violentos intentan arrebatarlo. Porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel el día que debemos volver. El que tenga oídos, que oiga. Sin duda que Cristo engrandece a Juan el Bautista y dice que ningún hombre hasta ahora en el mundo que ha nacido es más grande que él. Sin embargo, en el Reino de Dios, el más pequeño es inclusive más grande que Juan. Hoy día, en que la Iglesia se memoria de un pequeño hombrecillo, así se miraba a sí mismo, San Juan Diego, cuando en el Tepeyac se le apreció Nuestra Señora, la Madre del Cielo, a quien llamamos la Santísima Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina. Quisiéramos sentirnos siempre hombrecillos delante de María y delante de Dios. Queremos optar, como San Francisco de Asís, cuya imagen nos acompaña en esta meditación, por ese lugar de pequeñez. Quisiéramos cultivar, más allá del mes de María que acaba de terminar ayer, cultivar siempre esa flor de la humildad que distinguió a aquel hombrecillo, a quien la Iglesia canonizó como San Juan Diego. Quisiéramos cultivar esa humildad que brilla con tanta nitidez en el Santo de Asís, que en el corazón de cada uno de tus hijos e hijas, que ayer concluimos el mes de María, sigamos prolongando el cultivo de aquella humildad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Juan Diego, le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.